La Dirección General de Innovación invita a que emprendedores y empresas guanajuatenses cuyos productos o servicios estén relacionados a la agricultura o alimentación inscriban sus proyectos al concurso nacional México Active Competition antes del 28 de mayo. Para participar es necesario que los aspirantes expliquen en un video el estado de su proyecto y respondan las preguntas cómo puede ayudar a lograr la meta de la seguridad alimentaria global y cómo lo impulsaría el recibir un premio de 5 mil dólares y asesoría de Kirchner Group. Los finalistas se anunciarán el 1 de junio de este año. Posteriormente se realizará una academia de inversión para los proyectos finales del 1 al 3 de junio. Se dará mentoría el 4 de junio y durante el Active Summit México 2022, que se realizará el 11 de junio, se realizará el concurso de pitch y charlas. Además, en este último evento se impartirán charlas con oradores internacionales que cuentan con conocimiento de agricultura, alimentación e inversión de impacto, abriendo la posibilidad de intercambiar experiencias con otros empresarios, profesionales e inversionistas del ecosistema de innovación. TV4 Noticias. TV4 Noticias.